¡Duelale a quien duela! ¡Duelale a quien duela! ¡Duelale a quien duela! ¿Dónde vas a poner la mano en Nueva Esparta? ¡Anda, pon la mano en Nueva Esparta! ¡Ajá! Ahí está Coche y... Ahí está. ¿Tú eres de Nueva Esparta, Yandri? ¡Ay, Dios mío! Bien, de los González Margarita dice... El miércoles el Estado Nueva Esparta amaneció sin incidencias materiales ni personales, luego del paso del ciclón tropical 2 por las islas de Margarita y Coche. El corresponsal de Unión Radio en la entidad insular, Dexi Guedes, informó que el debilitamiento del fenómeno natural impidió efectos graves. En Colombia, miren ustedes más hacia el occidente, ¿no? En Colombia, por allá, donde está Taroa, allá en frente del Golfo de Venezuela y todo lo demás, ¿no? Esperan pase durante las horas de la tarde y están tomando previsiones también. ¿Y por qué digo que están tomando previsiones en Colombia? Vengan conmigo también, porque agradeciéndolo a Dios que no ha pasado a mayores, sino más bien ha disminuido su intensidad, este temporal del ciclón Boni. Es hora de revisar otro ciclón, otro temporal. ¡Qué tiempo, papá! Resulta que en Colombia, ahora, todos eran petristas y no nos habíamos dado cuenta. ¡Simón, venga! No, 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 es que lo que tienen es un bonche, hombre. Es que aquellos, miren, lo que le falta es todo ponerse el sombrerito y bailar con Petro pegadito. Vamos a comenzar, amigas y amigos, revisando el portal de la revista Semana. ¡Venga! ¡Ay! No, ingeniero, qué linda sonrisa. Míreme los ojos, léame bien los labios, no les voy a fallar. ¡Ay, Ave María! Este tipo que era el contendor ha dicho que no le va a hacerle oposición a Gustavo Petro. No, no hubiera no venido. ¡Ah! Bajo la lluvia a votar por Rodolfo Hernández. Bueno, bajándole un poco el tono de broma a esto, recuerden que Petro se las trae con el acuerdo nacional. Y la verdad que se ha metido en la buchaca a Raimundo y todo el mundo. Pero ya vamos a conocer más de esto, ¿no? Leo lo de la revista Semana. El excandidato santandereano derrotado en la segunda vuelta presidencial reapareció dándose la mano con el presidente electo de Colombia. El 7 de agosto, Gustavo Petro asumirá la presidencia. Desde que ganó la segunda vuelta presidencial se ha dedicado a lograr un acuerdo nacional que le garantice una gobernabilidad para cumplir las promesas de campaña. Aunque millones de los que votaron por Rodolfo Hernández pensaron que Rodolfo Hernández lideraría la oposición en la curul que otorga el estatuto de la oposición, el ingeniero sorprendió al afirmar que asumiría como senador, pero que no iría en contravía del nuevo presidente de Colombia. Así que les digo, mírenme bien los ojos, léanme bien la jeta, que yo con Gustavo Petro, no, 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 la cosa está aprieta. Qué bello. Vamos a ver las fotografías que publicamos en nuestra cuenta de Instagram y en la cuenta de Instagram de Semana porque hay cinco bellas gráficas. Y ustedes las vamos a hacer bailaditas, venga. Vamos a ver las fotos. Ahí va. Empezó el cambio. Upa, aquí hubo, hombre. Hombre, hombre, Gustavo. Eh, ingeniero, ingeniero, ¿cómo le va? ¿Qué? No, ingeniero, tranquilo. No, venga, que yo voy a seguir construyendo buca. Pero ya va, pero déjame, déjame caracterizar. No me dejas ponerle los, no me dejas ponerle textos a los que yo creo que están hablando ahí. Ya, me estás atropellando. El tren de Barranquilla me está llevando por delante. Ah, aquí hubo, hombre, cómo le va, ingeniero, qué bien. Ese ingeniero tuvo apenas 700 mil votos menos. Ese ingeniero tuvo, por cierto, la votación más importante, también, en medio de la votación en general más importante que haya tenido Colombia, de un segundo lugar. Y 700 mil votos, más de 10 millones de votos tuvo el ingeniero, que ahora, pues, es pana de Gustavo Petro. Bien por Petro, pues. Se las ganó Petro, ahí está. Y ahí lo toma. Mírenme los ojos. Pero, léame bien la boca. ¿A quién le van a dar la chequera? A los sinvergüenzas esos, o a mí, que tengo más de 50 años creando empleo y haciendo empresa. Pues parece que quiere el apoyo de Petro para volver a optar por la alcaldía de Bucaramanga. Eso es lo que parece. Ahora, amigas y amigos, vamos con Fico Gutiérrez, que ese sí dijo, yo sí le voy a hacer oposición. Fico Gutiérrez dijo, yo sí le voy a hacer oposición. Y en la revista Semana lo retratan bajo este titular. Nada me sorprende, no juegue. Fico Gutiérrez tras reunión de Petro con Rodolfo Hernández. El presidente electo Gustavo Petro y Rodolfo Hernández afirmaron que es hora del cambio luego de sostener una reunión en Bogotá. Federico Gutiérrez, a través de sus redes sociales, se pronunció sobre la reunión entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. En horas de la tarde de este martes 28 de junio se llevó a cabo en Bogotá esa reunión del ingeniero y Petro, donde hablaron de temas importantes para los colombianos de cara al nuevo gobierno entrante el próximo 7 de agosto. Vamos a ver, porque fueron pocas palabras y un mensaje absolutamente lapidario lo que se lanzó Fico Gutiérrez, Federico Gutiérrez. Que repito, igual que Uribe ha dicho que sí va a hacer oposición. Ya poco o nada me sorprende, hombre. Lo de hombre, ya vieron que se lo puse yo. Ahora, vamos un poco más a profundidad. Voy a leer de la plataforma tal cual, es decir, de tal cual digital, este análisis que brevemente voy a dejar a disposición de todos ustedes. El triunfo de Gustavo Petro no asegura que Congreso colombiano reconozca a la Asamblea Nacional de Maduro. ¿A qué se refieren? Bien, voy. El pacto histórico, la coalición con la que Petro llega al poder, tiene la primera minoría en el Senado y la segunda en la Cámara de Representantes, en un parlamento muy atomizado, lo que le obligará a buscar coaliciones y consensos. El profesor titular de la Universidad Externado de Colombia, Jairo Libreros, adelanta que el Partido Liberal, que tiene la primera minoría en la Cámara de Representantes, se asoma como un posible aliado para que Petro tenga la mayoría simple en un cuerpo de 188 integrantes. El tema del legislativo colombiano es trascendental debido a que es la fuente primaria de gobernabilidad en el sentido de contraloría a la administración de Petro. Ahora, el gobierno de Nicolás Maduro ha celebrado la llegada del político izquierdista Gustavo Petro a la presidencia de Colombia con el apoyo de la coalición Pacto Histórico. Al saludo se sumó la Asamblea Nacional, electa en 2020, y que es dominada por el Partido Socialista Unido de Venezuela. La primera vicepresidenta de este Parlamento, Iris Varela, se ha puesto a disposición de la administración de Petro. ¡Oh, qué bien le queda a Irina! Para construir iniciativas que contribuyan a los intereses binacionales, aunque en estricto sentido el legislativo debería entenderse es con el Congreso del vecino país. Varela tildó la victoria de Petro como un triunfo del bolivarianismo. Pero miren ustedes, miren ustedes, una cosa es que los conservadores hayan dicho no le vamos a hacer la contra a Petro, otra cosa es que los liberales encabezados por César Gaviria hayan dicho vamos a estar con el gobierno allí en el Congreso, que el partido de la U de Santos también esté pro Petro, que los verdes estén pro Petro, que los radicales estén pro Petro y que los petristas estén por Petro, obviamente. Pero otra cosa es que estas fuerzas terminen volcándose a reconocer, si es que llegara a serlo Gustavo Petro, a la dictadura de Nicolás Maduro y a sus órganos ilegítimos dentro de ellos, la propia Asamblea Nacional en la cual dice ser primera vicepresidenta Iris Varela. Sí, señores, léanlo, está en tal cual. Y cierro este recorrido por nuestra amada Colombia reseñando la imagen de esta señora, que está fermita, dice ella, por estar enfermita no fue a la reunión, por cierto, en la que se iba a tener que ver cara a cara con las víctimas del secuestro y las torturas a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los narcoguerrilleros. Pero si me das la foto, quedo yo con piedad. ¡Venga! Ah, de Diario de las Américas no tiene foto. Bueno, pero dame el texto, es verdad. Sí, eso nos pasa que buscamos, yo cuando la abro en mi teléfono aparece con foto, pero luego se vuela la foto. Ahí está Piedad Córdoba. Piedad Córdoba en problemas con la DEA, Petro aparenta tomar distancia. Pues bueno, la senadora de la coalición Pacto Histórico, Piedad Córdoba, una estrecha aliada del presidente electo Gustavo Petro, salió al paso, oigan bien, a la petición que le hizo su amigo Petro, que le pidió que antes de posicionarse en el escaño como senadora diera un compás de espera para que resuelva su situación judicial con investigaciones de la DEA. Córdoba, una aliada del régimen chavista de Venezuela, dijo que no se hará a un lado y que tomará posesión del escaño, al tiempo que negó que es investigada por la DEA. Y los 65 mil dólares, pregunto yo, ¿qué hiciste con ellas, mamita, con los que te agarraron en Honduras? ¿Ah? ¿Tú has sabido algo de eso? ¿Tú has sabido, Yandri, de dónde está la plata? ¿Se quedó en Honduras la plata? ¿65 mil? ¡Qué barbaridad! Preguntémosle a la señora de Celaya. Es más, voy a llamarla de una vez a la señora de Celaya y mientras logro la comunicación con la señora Xiomara, ustedes vayan a la pausa con Carlito Frick y ya venimos, venga. ¡Gracias!